La Secretaría de Salud del Estado informó de solamente 12 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de una persona más. Hasta el último corte se ha registrado un total de 103.921 casos confirmados y un acumulado de 6.886 decesos. Se trata de cinco mujeres y siete hombres de entre 8 y 66 años de edad, quienes presentaron síntomas del 8 de noviembre al día 4 de diciembre. Solo seis de ellos cuentan con un esquema completo de vacunación, mientras que el resto no se había vacunado. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con nueve casos registrados en la capital potosina. En la región 2 se ubicaron dos contagios en el municipio de Matehual y en la zona 3 fue uno solo en Mezquití, mientras que en las jurisdicciones 4, 5, 6 y 7 no se detectó caso alguno de coronavirus. La defunción reportada se trata de un hombre de 60 años de edad que residía en San Luis Potosí capital. Esta persona presentaba factores de riesgo como obesidad, tabaquismo y edad avanzada, y no estaba vacunado contra la enfermedad. Por otra parte, se mencionó que el número de hospitalizados es de 107, 46 personas en condición estable y 43 en situación grave, además de 18 pacientes intubados. En resumen, se han investigado 332.038 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado 225.881, mientras que 2.236 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.